Hola, señores, qué bueno que están en nuestro programa de Algarria TV por el Canal 22. Y como yo siempre digo, yo nunca voy a un lugar a donde no haya hielo. No es porque tome mucho hielo, pero es símbolo de civilización. Es que estos niños no te dio, que no saben qué manera de consumir y qué manera de amar el hielo. A mí no me gusta tanto, pero yo sí. No, yo no hay nada. O sea, en mi casa puede faltar todo, pero los hielos. Eso es algo importante. Así que quédense para que sepan de qué vamos a hablar. Qué bueno que están aquí en Algarria TV. Y como les prometimos, vamos a hablar del hielo. Pero dirán ustedes, ¿por qué tanta frialdad? Por Dios, ¿no? Porque ese asunto tan de bajo nivel. No, el hielo es importantísimo. De baja temperatura, pero... Yo acostumbro beber bebidas derechas. Casi no tomo hielo, a menos que sea ginebra o una cosita. Whisky sí te lo tomas. No, claro, siempre... Derecho, pero te tomas un vaso con hielos. Ah, bueno, eso sí. Un agua mineral. O un gin antonio. Y este, como decía en la entrada, es reflejo de civilización. Es donde hay hielo hay electricidad, ¿no? No, no. O sea, como es esto, no voy a un lugar donde no haya hielo porque implica muchas cosas. Sí, dormir al aire libre o comprar una llanta. Yo no sé si el whisky me lo tomo con hielos, ¿no? Cuando llego a una casa y de repente dicen, ¿tienes hielos? Ah, déjame, voy a ir a sacar ahí a los que hay en el... Y que saben al refrigerador porque nunca nadie se lo toma. O sea, me mato, mejor me lo tomo derecho. Prefiero. O sea, yo compro bolsas de hielo, el hielo suizo, los tengo bien localizados, cuáles son los mejores. Hielotes grandotes, tengo mis hielos que tú me regalaste que son así, bueno. Porque el whisky on the rocks originalmente eran rocas, ¿no? Sí, rocas, rocas frías. Imagínate en las montañas de Escocia, unas rocas que estaban heladas. Ajá, sí. Y eso lo echas al whisky on the rocks, ahora en uno lo fascia, y no es un hielo que esté diluyendo, sino la roca está ahí fría, enfría el whisky, pero no diluye la bebida. O sea, el hielo es muchas cosas. O sea, yo todas las bebidas me las tomo con hielos, el gin and tonic, el negroni, el sinsano. Pero las aguas frescas también llevan hielo, el raspador. El raspador, ¿no? Ay, justo ayer uno de nuestros consejeros, Dante Escalante, vino de visita a la oficina a dejarme unas ilustraciones y me contó una anécdota que estaba con unos intelectuales de diseño gráfico, digamos, que le pide a la mesera, que estaban en un lugar así medio arrabalero, que un anís frappé. Y la mesera no le entendía, que entonces iba y regresaba y preguntaba. Sí, hombre, así lo machacan y lo hacen y no sé qué. Y terminó hasta que las mil tantas le decían. Ah, ya me entendí, quiere como un raspado de anís. Un raspado de anís. Un raspado de anís. No es frappé. Un raspado de anís. ¿Qué ibas a decir un albur? Yo, ay, Fernando, por Dios. Te dije antes. Raspado de anís, Dios mío. Bueno, a ver, yo les voy a hacer una cosa. O sea, sí, importante el hielo, o sea, muy importante. Hay una película de Robert Zemeckis que es Náufrago, Cast Away, donde, si no la han visto, véanla, es una gran película, donde se queda Náufrago, trabaja para FedEx y se queda ahí de arado en una isla en la Polinesia, y es donde no hay nada. Y entonces se hace amigo de Wilson, su pelota, se la le hace ahí. Se trata de suicidar y cuando regresa, ya vuelve. Está platicando, cinco o seis años, sí, y está platicando y dice, fíjate que yo me voy a suicidar, está a punto de morirme, porque yo decía, yo ya no tengo ningún futuro, pero me dio miedo quedarme parapléjico y dije, I will keep breathing, voy a seguir respirando y a ver qué me trae la marea, ¿no? Y de repente la marea le trajo un pedazo de avión, del avión es mismo que había naufragado y pudo hacer una vela, y se pudo salir y dice, y ahora estoy aquí frente a ti y tengo hielo en mi vaso. O sea, la forma más clara de implicar que él había estado en el lugar más primitivo y ahora tenía hielo en su vaso. En su vaso, sí, exactamente. Estos procesos de curación, de fermentación, de tratar de que los alimentos duren más, pues empezaron en el siglo XIX, el siglo XIX es un gran siglo en la base tecnológica, y empezaron los enlatados y unas latas muy malas, se morían de... Luego de... De botulimia. De botulimia. Y después los frascos, que fueron un avance increíble también, pero no eran tan herméticos, o sea, lo que le llamamos conserva ahora, poner alimento... Se ponían a hervir los frascos y entonces se cerraban al vacío. Exactamente. Pero ya se conocía desde hace mucho, desde la antigüedad, el salado, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. La asesina y tu asesina. El bacalao. Ahorita nos va a contar, Pilar, qué interesante es cómo el hielo, cómo el hielo transforma... Todo. Todo, la vida del ser humano en general, en no tener que cortar los hongos, los hongos frescos y comértelos, sino poderlos conservar, o la carne... O sea, imagínese usted en su casa sin refri. Ah. O sea, ese es el ejemplo claro. Ajá, a ver, diario al mercado, a comer, a comprar exclusivamente lo que te vas a comer. Lo que te vas a comer porque no puedes... Y olvídate ya de congelar. Pero eso es nada que este señor... ¿Cómo se llama? Ah, es Dwight. Es este... Ay, ahorita te digo. Bueno, de él nace la idea, ¿eh? O sea, él es un gringo, y de él nace la idea de Lago Michigan generar una compañía que se llame justamente Hielo de Lago Michigan. Es el Lago Wenham. Wenham, que está en Michigan. En Michigan, sí, exacto. Porque está ahí pegado al Lago Michigan. Sí, sí, es uno de los laguitos que están... Laguitos, no tan laguitos. Hay cientos de lagos, ¿no? Que son casi mares. Son casi mares, exacto. Cinco más veces, 50 veces más grandes que Pátzcuaro, ¿no? Que el Lago de Pátzcuaro. François Aper. Aper, sí, él se llama, si no. Sí. Y entonces decide, decide sobre todo llevarlo a Europa, porque dice, a ver, la gente... Entonces, siglo XIX, ¿no? A principios del 20. Entonces, dice, la gente va y se lo llevan a la reina Victoria y le dan ahí un cubo de hielo y le ponen a la reina Victoria ahí y luego lo ponen hasta en un aparador. La gente pasaba y veía el hielo, pero no lo consumía. O sea, no sabían cómo dar el uso. O sea, toda la vida tuvieron nieve, ¿no? O del granizo, de la lluvia, y nunca se les ocurrió con esto. Pero un bloque de hielo. Un bloque de hielo. Dice que era tan cristalino que puedas leer un periódico a través del bloque. Ajá. Pero no le habían utilidad alguna. Ah, pues qué bonito y todo, pero nadie lo quería comprar. De hecho, hasta que fuimos a Londres, una bronca con el hielo. Ay, güey. El año pasado fuimos a Londres, antes de la pandemia. Ustedes y mi papá habrían, o sea, lo que supiera, se hubiera ido a mi papá. O sea, quebrada a cualquiera, porque mi papá era un consumidor de hielo. De hielo total. Todavía siguen los ingleses sin... Yo salía a mi tío Prince. Yo salía a mi tío Prince porque yo soy una consumidora de hielo. Me trae un vaso con mucho hielo y le traían dos hielos. Pero, ¿por qué dos hielos? Cuando pides, te echar chile verde y te traen un chile verde. No me va a alcanzar el chile verde para toda la comida, ¿no? Sí. Igual. Y sigue, digo, insisto, en Inglaterra, sí es un consumidor, muy poco consumidor de hielo. Europa en general. Para Madrid, España más. Digamos que, exactamente, el Mediterráneo más. Pero la industria del hielo en Estados Unidos, ahorita nos vas a contar cómo cambió toda la vida, porque tenemos que ir a un corte, cómo creció y las toneladas métricas de hielo que consumen. Porque todos los restaurantes, se está sentando y hay un vaso de agua con hielo. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Se piensa que el león es el animal africano más peligroso. Sin embargo, el animal más mortífero de la historia es el mosquito hembra. Los animales salvajes que más vidas cobran en África son los cocodrilos y los hipopótamos. Muchas de las muertes ocasionadas por hipopótamos ocurren de manera accidentada. A veces, vuelcan barcas al salir del agua. O atropellan a gente descuidada con sus cuatro y media toneladas. Si un hipopótamo lo persiguiera, correr es una mala idea. Aunque parezcan lentos, llegan a desarrollar una velocidad de 45 kilómetros por hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así empieza la novela. Cien años de soledad de Gabriel García Marco. Y lo llevó a conocer el hielo porque ustedes imagínense, Colombia, país tropical, no existía el hielo. Y yo les voy a contar la verdadera historia de cómo llega el hielo. A ver, ¿cómo llegó a Londres? Bueno, pues todo empieza por el lago Wenham, esta compañía de Lake, se llama Wenham Lake Ice Company. Una compañía de Massachusetts que lleva el hielo a todas partes. Y entonces lo lleva a Inglaterra, donde no tiene mucho éxito. Y de repente, insiste, eran dos tipos. Era un tipo que se apellidaba Tudor, ¿no? Frederick Tudor y su amigo Nathaniel Weyth. Weyth. Y Weyth como en los laboratorios. Y entonces, uno era más ofidón y el otro era un autoritario. Y este autoritario decide, no, yo voy a llevar el hielo a todas partes. Al principio los barcos dicen, yo no quiero llevar hielo, o sea, yo no quiero traer hielo. Qué raro, cargazo, que se va a acabar. El agua va fuera del barco, no adentro. No va adentro. Para empezar, ajá. Entonces se va a acabar derritiendo. Y lo que pesa el agua, ajá. Exacto, y pesa y no sé qué. Pero este logró. ¿Para qué quiere eso? No, pues yo lo quiero llevar, porque lo llevó hasta Buenos Aires. Yo lo quiero llevar para que la gente sepa que las cosas saben mejor si están frías. Llevan hielo. Se conservan. Y además tiene que ver con la conservación de los alimentos. Entonces, como dice Victoria, esas pinzas que utilizan ahora para hacer las grandes bloques de hielo. Son así como una media elipse, pero termina con unas picos acá. Y todavía los usan. Sí, claro. Las mismas. Él las empezó a usar y entonces empezó a comprar seguros para que le aseguraran su carga y poder llegar, y sí logró, ya con bloques muy grandes, llegar a donde quería llegar a los lugares. Y resulta que donde sí es muy bienvenido el hielo es en Estados Unidos. Claro. Primero se le empiezan a poner a las bebidas, ¿no? Entonces se le ponen a los cocteles y se empieza a hacer cosas como mixología que antes no se podían hacer. No, no, tomabas un whisky o... O un brandy, o un jerez, o un vino, o tal. Entonces se empiezan a hacer cocteles y cosas que tienen hielo, ¿no? Ajá, que no estuvieran al tiempo, ¿no? Y luego empieza, como dice Victoria, a hacerlo frappeo, raspado, ¿no? Y empiezan a hacer cosas como helados. Helados. Las nieves, las famosas nieves. La nieve o el helado, ¿no? Que antes no se podía utilizar. Que también baja Italia, el gelato. El gelato, ajá. Empiezan a hacerse parte de la vida cotidiana de la gente. La gente podía tomar el gelato. Otra cosa que podía hacer la gente. Hay una película de Tintán donde hace nieves, que es mosca, no pasa. Es mosca, no pasa. Y la película empieza en... Que él está Tintán en el Popocatépetl. Bajando la nieve. Bajando el hielo para hacer los helados. Sí, bueno, que las primeras nieves fueron agarrando nieve de la nieve que caía. Porque está ya chiquita y la puedes meter a la boca. Pero después la nieve que se hacía en las casas, mi abuelito Ángel tenía una máquina de hacer nieve. De acuerdo, perfecto. Dice mi mamá que se sentaba los sábados y compraban los trozos grandes de hielo, porque se ponía un cubo y luego el otro cubo adentro. Ese cubo con sal para que no se derrita el hielo. Exactamente. Y Arturo nos haría mucha falta aquí para explicarnos a la parte científica por qué no se derrite con... Y después, y que se pasaba toda la mañana batiendo y batiendo y batiendo hasta que quedaba el helado. Nieve de limón o nieve de... Ajá, o a veces de alguno batido con leche también. Ah, con leche. Bueno, yo me acuerdo porque Tintán también tenía esta máquina de hacer helados. Oye, pero entonces llega ahí, pero lo usan de manera... Lo usan de manera circunstancial, pero a veces se hace cuenta que conserva cosas. O sea, que por ejemplo, que podían comerse un crustáceo de Boston en California. Sí. Porque iba conservado en el hielo. Ajá, sí, en el hielo. Que podían aguantar la carne, ¿no? Y que podían pasar carne de Texas a propio Massachusetts o a propio Nueva York. Llevarla para arriba donde no había ganado. Y de repente los años 20, 30, 40 se convierten en el reinado del hielo. O sea, todo es con hielo. O sea, impactante. Y fíjate que... La comida, los ostiones arriba de una cama de hielo, la carne siempre congelada. De hecho, sus cortes, los cortes de los gringos, son cortes que están hechos con vacas congeladas. ¿Con vacas congeladas? Pues sí, 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 sí. Por eso le sale el riba y el tibón y cosas así. O sea, lo corta cuando está congelado. Que los argentinos no, que los argentinos son cortes de vaca caliente, ¿no? Vaca da tiempo y pues le toca el vacío, ¿no? El churrasco, otras cosas, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta que el hielo sirve para todo. No solamente para acompañar el whisky, que es para lo que yo lo uso. No, la industria, justamente ya estaba, por ejemplo, todo lo ferroviario ya estaba establecido a finales del siglo XIX. Y entonces descubren el vagón refrigerado. Exactamente. Y entonces... Ahí va todo. Ahí va todo. Entonces pueden poner ostiones, pueden poner almejas, pueden poner pescados, pueden poner carnes. Bueno, eso es importante. La industria pesquera, bueno, ahora son unos buques enormes, pero una flotita pesquera normal todavía usa hielo. No tienen cámaras refrigerantes. Todavía usa hielo en muchos casos. Sí, ajá. Y en muchos casos. Ahora, déjame hacerte una cosa. Hoy en día no entendemos eso porque hay globalización y todo el mundo come cosas de todo el mundo. Pero bueno, no podías comer angulas si no fueran enlatadas o bacalao enlatado. Ajá, sí. Ahora puedes comer un pescado que viene de otro lugar gracias a, no al método de Moctezuma que se lo tenían que pasar de la meme, la meme, la meme, corre y corre, sino de una manera en que estaba el pescado congelado. De hecho ahora creo que hasta se abusa de lo congelado, ¿no? Sí, bueno. El área de congelados de un supermercado es enorme. Es enorme y la gente tiene congeladores inmensos atascados de cosas. Cosa que yo, fíjate, con todo lo que me gusta el hielo, yo no congelo nada. No me gusta congelar y no me gusta que las cosas estén congeladas. Bueno, hay cosas que sí se pueden congelar. Como el bacalao de una navidad a otro. Una señora que rico le quedó el bacalao. Ah, es que era del año pasado. Se me ha congelado. Fue el último que hizo la tía el año pasado. La tía riqueza que murió. Que ya murió. Exactamente. Bueno, vamos a una cápsula tuya que nos vas a hablar de los mejores bandas sonideras del oriente de la ciudad. De Zapalapistacalco hacia Atláhuac. Hacia Atláhuac, ok. Órale. Hay polémica entre los etimólogos porque no nos ponemos de acuerdo de dónde viene la palabra cóctel. Creemos que viene de cock, justamente gallo, C-O-C-K, tail, que es cola de gallo, porque justamente era la mezcla, un cóctel, un cóctel puede ser un margarita, un martín, un medias de seda, un negrón, y todos estos cócteles que se preparan con varias cosas, era la mezcla de varias bebidas. Y justamente al ser la mezcla de varias bebidas, emulaba la cola de un gallo que tiene muchos colores y muchas formas. Por eso era la cola de gallo, que también puede tener que ver con que fueran las sobras, la cola, lo que sobraba de un bar. Y dicen aquí, por ahí, que en México se dice campechano porque había una cantina en Campeche donde le echaban también las sobras de todo y entonces eran cócteles campechanos que le echaban de todo. Y así nosotros lo trasladamos al cóctel de camarón o al campechano de pulpo con camarón o de camarón con callo de hacha o de lo que sea. Vamos a un corte y volvemos. Ahora, yo les voy a decir una verdad absoluta aquí en Algarabía TV, que estamos en el Canal 22. Si tienes pal whisky, tienes pal hielo. Sí, claro. Esa es una realidad total. Si tienes pal whisky, tienes pal hielo. Pal hielo. Esa es una realidad. Y cómo eran las navidades, que me tocaba a mí y Alejandro ir por el hielo porque eran fiestas de 60 personas. Ajá. Claro que la gasolinería estaba... A media cuadra. Y no había tiendas de conveniencia cuando yo era niño. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Siempre me pregunté por qué el hielo se vendía en las gasolineras. Pues sí es el único lugar donde... Es cierto. Pero yo siempre me pregunté desde chiquita, vamos a comprar hielo y van a una gasolinería. ¿Por qué? O sea, en línea más contaminante, contaminado no podía estar para... No, pero hay unos que no han sido tocadas. ¿Comprar un producto que te ibas a poner tus bebidas? Bueno, a ver, el hielo fiesta y el hielo y glue y esos, ¿cómo se hacen? Esas con máquinas muy... ¿Congelan y las van cortando o cómo? No, a la misma máquina lo hace. Ya que está el hielo, ya un güey con un lápiz le empieza a... Los agujeritos. Los agujeritos. No, es que hay unos que son así y el que yo compro, el suizo, sí son cubos, cubos, cubos. Son cubos, cubos y perfectos además. Y perfectos, sí. O sea, nos dan de cortar con cúteros. Y aparte son mucho más... Como tenemos un artículo de Isaac Asimov, que hasta en los hielos hay razas, ¿no? Como tú dices. Que no manches. Y estos, unos que yo conocía en restaurantes de Querétaro, que yo era proveedor, como compraban un hielo que les costaba unas bolsas, sí, no me acuerdo. Es el suizo, creo. No sé. Pero se veía... O sea, para que se empiece a deshacer... Ajá, sí. Aunque no tenga ganas de un whisky, te lo toman nada más de ver el hielo. Sí, porque el de tu casa, el refri del congelador, en cuanto lo echa, se... Ajá, pues no está lo suficiente. No, el de cuál, el de ese, el que... ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que había como unas...? No, no, sacar el hielo del congelador es lo peor que hay. Mi mamá tenía una que era de metal. Dos. Sí. Entonces, para sacar... Tenías que quitar... Que está toda congelada, eran de luminos, estaban heladas. Ya agarrar la charolita con tus manitas. Y luego nunca podías, se rompieron las estufas manitas. Pero además no tienes que hacer tú, porque uno era el barman. Y me tenías que echar así un poco agua, ¿no? Ah, sí, siempre. Cuando volteas a las madres, siete hielos ya se han venido al fregadero, entonces... Es una monserga. La cosa esa queda todo congelado y todo, ya les he contado aquí, que con la cantidad de tarros de agua que les envían a mi papá, que estaba congelado el tarro, más las hielos que les echaban. Entonces, ese procedimiento lo hacía cada diez minutos, quince minutos. Luego, había otras ya, lo más modernas, que eran de plástico. Sí. O sea, que también hay que hacer así. Y ahora hay una de silicón, que ya puede sacar el hielo muy fácil. Yo, yo... Había unos, me acuerdo que había unos como individuales que era imposible sacarlos. Ah, sí, yo tengo. ¿Por qué no tienes jugueto? Y acababas como con el plástico adentro. Pero, ¿qué tal el procedimiento para romper los hielos? Porque se pegan todos y entonces... Oye, pero además todavía, todavía... Maritza, mi prima, se comía el hielo, ¿no? ¿Qué? Maritza, mi prima. El raspado que estaba en el congelador, lo raspado. Guácala. Pero yo te voy a decir que... Sabe horrible. Sabe horrible. Pero me gustaba. Déjame decirte que yo creo que también el hielo tiene que ver con la adultez. Con la situación en la adultez. O sea, de niño vas a fiesta infantil y te dan tu vasito de refresco sin hielo. Claro. Sí. ¿Verdad? O sea, como que... Y entonces, y tu sanduichito sin hielo. O sea, todo es así. Y cuando empiezas a ser adulto, ya empiezas a pedir hielo. Es como algo... Algo que tiene que ver con lo civilizado, con la adultez, con... O sea, tú imagínate ya cuando estos ingleses estaban en la India, pues, ¿cómo le sabía el gin and tonic? Porque inventaron un gin and tonic en la India, porque se dieron cuenta que el tónico, que la quinina quitaba la... Alejaba a los moscos. El dengue, el dengue. Bueno, evitaba a los moscos y entonces hacía que no les diera dengue y malaria y todas esas cosas. Pero un gin and tonic sin hielo no es un gin and tonic. No, a gin and tonic se atoja con calorcito, ¿no? Como acaban de jugar un partido de tenis. Oye, ¿y a qué no le ponen hielo? Los gringos, no sé, a todo. Pero además... No, pero ustedes. ¿Yo a qué no le pongo hielo? Yo no le pongo hielo al anís. Me lo tomo derecho. No le pongo hielo... De bebidas, dices tú. Sí, pero no necesariamente alcohólica. No, yo al agua le pongo hielo. En una Coca-Cola no le pongo un hielo, pero ni a golpe. Es que a mí no me gusta la Coca-Cola. Ahora sí que... Se echa a perder. Bueno, lo que pasa, nunca tomo. Pero cuando era niña, o sea, que sí tomaba, este... Se echa a perder que la... O sea, le echaba a perder todo el hielo, le echaba a perder todo el sabón. Era como las cubas que hacían las mamás esas que eran... Espantosas. Que le echaban en una olla así, le echaban hielo. La bolsa de hielo. La bolsa de hielo, la coca, que se le quemó todo el gato. La bolsa de gas y un poco ron, ¿no? Y como dice la lena, todo ya era un aguado de nada. Ahí le agarró uno. Ajá, no, sí, asqueroso. Sí, ahí me lo comió. Entonces, yo, ¿a qué no le pongo hielo? ¿Tú a qué no le pones hielo? ¿Al agua se le pones hielo? Al agua sí. Pero creo que casi... Al tequila no le pones hielo. No, ni al whisky. No, yo tampoco. Ni al tequila. O sea, muchas bebidas nunca lo me pones. Es como por echarle hielo al mezcal. Al mezcal tú no le pones hielo. Exactamente, pero sí es increíble la historia del hielo. Bueno, pues la cosa es que se acabaron y Estados Unidos acabó haciendo congelados de todo al punto que luego ya acabaron con las TV dinners en los años 60, que ya era todo congelado y se acabas tu TV diner y la metías a calentar y te la comías así. Y luego ya, ¿qué invento fue que pudieras ya tener hielo en tu casa y poder congelarlo tú? Claro, ahora con el COVID... Imagínate. Imagínate. Ahora con el COVID hubo escasez brutal de pizzas congeladas en Estados Unidos. Todo el mundo fue a abastecerse. Si no podemos salir... ¿Y papel de baño? Pichas y casi todo lo congelado, ¿no? Entonces, este... Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos a tu cápsula, Fer. Ahora, ¿qué nos vas a contar, Fer? Ya, son dos datos presidenciales, sencillitos. El último presidente que nació, presidente de México que nació en el siglo XIX. El último presidente ya habría sido el Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines. El viejito. Fue el primer presidente que nació de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos que nació en un hospital, Jimmy Carter, en 1924. Todos los anteriores habían nacido en sus casas. En 1924. O sea, también Kennedy, evidentemente que era de Acurnia, había nacido en su casa. Kennedy no. Kennedy desde el 17, sí. Claro, había nacido en su casa. Jimmy Carter fue el primero. Sí, Jimmy Carter es el que sustituye a Gerald Ford después de que quitan a Nixon. Exacto. Señores, nos vamos. Esto fue Algarabía. Y acuérdense que si tienes para el whisky, tienes para el hielo, ¿eh? Ese es un raspado de anís. Y ya, mira, hay otra vez. Jajaja, laären de David. Vamos al impregnación. Nos vamos. Gracias por ver el video.